Quiero que vean si entienden esto, el concepto. Este concepto no intenta atacar a la mujer. Este concepto trata de ser algo que abra los ojos de que en este estudio que ella se dedica, y ahora hay otra persona de la Universidad de Pittsburgh, no de la Universidad de Canimeno, de Pittsburgh, que ha escrito un libro excelente. Me vendré un par del manuscrito que ya lo vamos a poner todavía, todavía ni siquiera puedo decir, ya va a salir en Amazon. No nos olvidemos de esa importancia de que hace 20 años, 15 años, el hombre negociaba cuatro veces más. Eso no quiere decir que ahora esté, ¿no? Pero ¿por qué estamos diciendo esto? Y porque el sistema no es un sistema discriminatorio. Por lo general, ¿qué es lo que decimos? El arquitecto Miguel Gallo dice, ah, sí, porque está discriminando a las mujeres. No, 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 no. Es porque los hombres piden. Entonces, ellos lo que estudian es que se dan cuenta que la mujer gana menos dinero porque el hombre pide más. El hombre dice, bueno, pero si me das esto, me das esto, otro, que yo tengo una mujer, que tengo esto, que tengo que mantener. Y por ahí la mujer dice, bueno, bárbaro. Entonces, eso es lo que se fue identificando. Que eso es lo importante que nosotros reconezcamos, que nosotros empecemos a ver, ¿no? Esa exigencia. ¿Por qué? ¿Por qué se logra eso? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué estamos donde estamos? Eso es lo interesante de este estudio. No estamos tratando de ver, bueno, la mujer gana menos, el hombre más. No, porque hay momentos, acuérdense, hay momentos en que ustedes van a estar negociando donde sienten menor poder, donde sienten que no pueden obtener el poder, donde sienten que no quieren ingresar en zonas de conflicto. Tienen miedo de que se vea como conflicto. Tienen miedo. Entonces, esos elementos generan menores resultados. Esos elementos también generan menores resultados para ambos. No solo para las mujeres. Y acá está algo que les pido presten atención. Porque si yo no soy un buen negociador y vos no sos una buena negociadora, no generamos sinergia. ¿Cuál es la sinergia que estamos perdiendo? Porque vos no me dijiste algo que estás necesitando. Cuando yo te pido es cuando voy a obtener las objeciones y muchas veces no se cierran o no se generan mejores acuerdos por la falta de buscar, de desafiar la idea institucional, la idea de que yo traigo lo que traigo y no puede haber más. Entonces, pensemos todo eso porque un buen negociador es una persona que sabe cómo pedir sin afectar, sin afectar la relación. ¿No? Que eso tenemos que buscar. Busquemos eso. En mi libro dice, el que no pide no lo obtiene. Ustedes lo vieron en mi libro, Nunca temas negociar. Lo explico bien porque una de las cosas más importantes, uno de los descubrimientos más importantes de estos 26 años es que todos los ejecutivos dicen, no, bueno, ¿cómo le pediste? ¿Cómo? No, bueno, en realidad está en el PowerPoint. No, en realidad está en el contrato. No, ¿por qué? No, no. No quise hablar de números. Son todas excusas. ¿No es cierto? Que yo digo siempre, no sé, no te excusas de que se achicó. Se achicó, son una gallina. ¿No? O sea, tenés que pedir, tenés que... Llega un momento de la negociación donde debe ser basta de pérdida de tiempo, vamos al grano, esto, esto, el otro. ¿Qué te parece? ¿Hay o no? Pero claro, si yo te lo digo así, te puede chocar. Hay muchas buenas formas en que nosotros podemos hablarlo en forma inteligente. La empática y historia persuasiva, que lo pueden obtener, lo pueden sacar de mi libro, nunca, del libro Nunca temas negociados, está, primero vamos a tratar de comprender, siempre, primero trata de comprender, trabaja en la comprensión del otro, no tuya. La tuya tiene que estar en la preparación, que ahora les voy a mostrar algo que estamos dando todos los martes para la gente que necesita prepararse mejor, para la gente que quiere pedir, que quiere investigar. Pero, comprender, planear, ¿qué estamos planeando? La propuesta y el pedir. Estoy planeando que la persona sepa. Y acá está el planear, el pedir es clave en toda negociación. Por eso, este libro, yo creo que afectó muchísimo y benefició muchísimo, no solo a las mujeres, sino a toda la ciencia de la negociación. Que la negociación es una ciencia y es un arte. Es una ciencia porque tenemos conocimiento como esto que nos damos cuenta estadísticamente que estamos haciendo malas cosas, bien, ¿no? Pero también es un arte porque no todos piden de buena forma. Yo te digo, che, che, Roy, vamos, cabeza, dame la plata, dame la plata, lo afirma o lo afirma. Pero Roy dice, ¿pero qué te pasa? Pará. Pero yo le puedo decir, Roy, ¿qué te pareció lo que viste? ¿Vos considerás que tu empresa va a firmar el contrato? O sea, yo puedo, estoy diciendo lo mismo, pero tengo que ver cómo lo digo, cómo lo trabajo. Y eso es clave. Bueno, Pablo, es normal, sí, bueno. Pero no todo el mundo lo sigue, ¿no? Y se van a dar cuenta quiénes de ustedes ha estado en negociaciones y ha visto eso. Entonces, las mujeres se ven frenadas, explica el libro, por el miedo, ¿no es cierto? El miedo a la competencia, a la desaprobación, a la aversión. Nos damos cuenta, descubrieron, que esa oposición feroz, esa oposición violenta, no es algo que ellos son, la mujer está cableada para formar, para ser madre, para formar comunidades, para dar a luz, para... Entonces, por ahí, como la parte esa no conecta muy bien, no quiere decir que todos, obviamente, no quiere decir que todas, pero no conecta muy bien. Entonces, eso es. Y también nos pasa con otras culturas, también nos pasa cuando somos nuevos en algo, que nosotros venimos y decimos, oh, no, no, no. Pero lo clave de esto es que tenemos que entender que cuando alguien te ataque, no te hace falta atacar. La negociación no se apaga fuego con fuego. Y tenemos que ver, tenemos que entender, porque por ahí, con distintas culturas, la mujer, como explica en el libro, los estudios, y como que ven que si alguien me ataques, yo tengo que atacar para eso. Y gracias a Linda, estamos viendo que no, no hace falta eso, que puede haber otras formas de solucionar el problema, ¿no? Que tenemos que ver, que tenemos que... Oh, qué interesante lo que me decís. Mira, yo no lo veo así, te interesaría que lo hablemos más. Oh, comentame más, ¿por qué te sentís tan mal conmigo? Entonces, son preguntas, son frases que podemos utilizar para parar el ataque sin que nosotros ataquemos. Pues yo puedo decir, si Florencia o Alicia viene y me dice, no, porque vos tenés esto, no, 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 esto, el otro. Ya, ¿qué te pasa? Pero qué, yo puedo atacar. Y esa es la idea, la idea que estamos aprendiendo a tratar de no atacar. La negociación no nos ayuda a eso. Pero sí podemos seguir la charla, sí podemos seguir la discusión, sí podemos seguir, continuar la discusión, ¿no? Bueno, para los que no me conocen, soy Pablo Linsuain, experto en negociación. Tengo el Instituto de Negociación aquí en Pittsburgh. El libro Nunca temas negociar. Estudié, si alguien es curioso, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, de ahí me fui a Inglaterra, a Manchester, ¿no? Y de ahí me vine acá a la Universidad de Harvard. Más importante que eso son, bueno, he participado en más de 10.000 negociaciones. Acá ven los clientes con los que trabajamos. Para los que conocen Córdoba, Grandiet, sé que hay algunos cordobeses acá. Sí, van a ver eso. Y bueno, estamos en más de 30 países. Van a ver, Grandiet se viene con una nueva, extraordinaria novedad en febrero o marzo. Vamos ya mismo a ver otro video. ¡Suscríbete al canal!